Hola, estamos en el taller de maquetas. En estos 63 metros cuadrados se cuenta con equipos, herramientas y muebles que permiten a los estudiantes de arte, arquitectura y diseño plasmar anticipadamente los conceptos que tienen en mente, generando habilidades para diseñar, construir, dominar las herramientas y hacer reconocibles sus proyectos para otras personas. El taller de maquetas cuenta con máquinas y herramientas manuales y un punto de impresión y corte láser.